Aprende a hacer ofertas ridículas, negocia con ofertas bajas, tírale muy abajo y mantente ahí congruente e inteligente. Mis queridos amigos, aquí es su servidor Alex Day de nuevo conectando con ustedes, porque cualquier pieza de información que comparta con ustedes les puede ayudar a tomar decisiones importantísimas, que eso viene siendo básico y necesario por la situación que estamos viviendo a nivel mundial, campeones. Les quiero compartir en este día, en este pequeño programita, el DNA de la negociación que a mí me ha ayudado tremendamente para alcanzar mis logros económicos en la vida. Espero que todos ustedes, por lo menos a los 50, hace 55 años, tengan su independencia financiera, campeones. ¿Qué es la independencia financiera? Es no estarte preocupando por tus gastos del mes. Es casita pagada, carrito pagado, ingreso residual, ya sea de un negocio, de donde puedas, ese ingreso residual te va a traer la paz y la tranquilidad que tanto se merece uno cuando llegue a cierta edad, campeones. El DNA de la negociación te va a ayudar a hacerlo. La D del DNA viene siendo determina, clara y específicamente qué es lo que quieres. Esto es lo que quiero, quiero una casa. Porque a mucha gente le digo, ¿le gustaría ganar dinero? ¡Ay, sí! ¿Cuánto dinero? ¡Pues mucho! ¿Y cuánto es mucho? ¡Pues mucho! Le pusieron una cantidad, mil millones de dólares. O sea, no saben ni lo que están diciendo. ¿Cuántos seres tiene eso? Dice, pues no sé ni cuántos ceros tiene. Campeones, tenemos que ser muy claros y determinados en lo que queremos. Por eso la D determina exacta y claramente qué es lo que quieres. Quiero tener una casa así, quiero tener una casa así, quiero tener un automóvil así. Ve colores, ve a la agencia, saca por ahí folletos, pégalos enseguida de tu cama para que determines claro qué es lo que quieres. Lo último que le digas a tu cerebro es lo que quieres. Lo primero que ves en la mañana es lo que quieres hasta que te diga el cerebro. La mente es un consciente que es el 95% de nuestra capacidad para pensar. Que diga, ¡ah, ya sé lo que quieres! ¿Quieres un carro como ese? Y ya te empieza a buscar la manera de cómo lograrlo. El DNA viene siendo la D. Determina claramente qué es lo que quieres. La N, negocia con seguridad propia y tírale bien abajo. En otras palabras, aprende a hacer ofertas ridículas. ¿Quieres comprar un terreno? Ve a ver, 10 terrenos. ¿Cuánto quieren por ellos? Por decir, quieren 50 mil dólares, ofréceles, le doy 10 mil dólares. Te van a decir que no, pero alguno de los 10. Si no son los 10, por lo menos te va a decir 20 y ya te ahorraste 30 mil dólares. Te va a decir que sí. Aprende a hacer ofertas ridículas. Negocia con ofertas bajas. Tírale muy abajo y mantente. Ahí congruente, inteligente. El DNA viene siendo, determina qué es lo que quieres. Negocia con seguridad propia. Tírale bien abajo. Y la A significa, ataca su punto débil. Si ves que una persona, lo que te está diciendo, a lo mejor algo te está escondiendo por ahí, métete. Necesitamos ver. Cuando uno está negociando, campeones, tienes que estar cuidando mucho cómo lo ves. Necesitas ver la gesticulación de la gente. Una persona hace, o a lo mejor hace, todo eso tú lo tienes que aprender a aprovechar a tu favor. Por el DNA de las negociaciones, determina qué es lo que quieres. Negocia con seguridad. Tírale muy abajo. Ataca su punto débil. Y número tres, desgástalo. Ataca y desgasta a la persona con la que estás hablando. Hasta que se canse. Y a lo mejor ya no más por escapar te va a decir, ándale pues, se lo dejo al precio que me está diciendo. Si sabes negociar, ¿sabes una cosa? ¿Cuándo estamos negociando? Siempre. ¿Cuándo estamos vendiendo? Siempre. Si no estás vendiendo y negociando, te están vendiendo y te están negociando, campeón. Por eso es muy importante siempre andar un paso adelante. Pequeños detalles como lo que te comento, campeón, viene siendo la diferencia entre lo que logres y lo que no logres. La gran mayoría de las propiedades que yo compro en mi vida, ¿cuánto quiere? Bueno, le doy un 10% ahorita y le doy una cantidad mensual de tanto sin intereses. Y bendito sea Dios, me ha funcionado en la vida. Si a mí me funciona, a ti te funciona. No te conformes con solamente tener tu casita pagada. Y en lugar de comprar carro, invierte en una propiedad. Fíjense nada más, campeones. Cuando salimos mis hermanos y yo, bien pobres, de Ciudad Juárez, Chihuahua, a querernos abrir el camino en la vida, decidimos. ¿Sabes qué? Vamos a comprar una propiedad por año. Nos vaya bien o mal en la vida y en los negocios, quién sabe. Pero en bienes raíces, en 20 años, somos millonarios. Una propiedad al año, por 20 años consecutivos. Acuérdate, la propiedad siempre va para arriba, los carros van para abajo. Invierte en propiedades, aunque es un terrenito, no sé, de cualquier precio económico, pero invierte en una propiedad por año. Y en 20 años de seguro, eres millonario.